Buenas noches hasta nunca, todos los hijos puta se van a la tumba. ¡Gracias por ver el video! Buenas noches hasta nunca, todos los hijos puta se van a la tumba. Buenas noches hasta nunca, todos los hijos puta se van a la tumba. ¡Gracias por ver el video! Buenas noches hasta nunca, todos los hijos puta se van a la tumba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Volta a casa!